Por los años 50, se hacían pasar como científicos personas que en realidad no habían elaborado un trabajo serio. Entonces, un grupo de nosotros, liderado por el doctor Guillermo Aro, pensamos en la posibilidad de formar una Academia de la Investigación Científica con el objeto de exigir rigor en el trabajo científico. La Academia Mexicana de Ciencias, que durante muchos años funcionó con el nombre de la Academia de Investigación Científica, ha logrado en 43 años de existencia un notable impacto en la vida académica del país. La Academia Mexicana de Ciencias es una organización civil integrada por más de 1.600 distinguidos científicos mexicanos y algunos destacados extranjeros, incluyendo varios premios Nobel. En esta organización, se unifican las ciencias exactas y las naturales, las ciencias sociales y las humanidades, convencidas de que la educación sustentada en la verdad científica es la única alternativa para alcanzar el desarrollo pleno y profundo del espíritu mexicano y la soberanía nacional. Como portavoz de la comunidad científica ante la sociedad y el Estado mexicano, fomenta que la producción, la aplicación y la difusión del conocimiento científico tengan como objetivo el desarrollo de las capacidades creativas e intelectuales de los individuos y la sociedad. En 1986, la Academia contaba con 487 miembros. Diez años después, se había duplicado su número de miembros, pero cinco años más tarde se triplicó, lo que indica un alentador desarrollo de la ciencia en México. Además de los miembros regulares, la Academia cuenta también con miembros correspondientes en diversos países. Los 1.621 miembros actuales de la Academia se agrupan en alguna de las 10 especialidades vigentes. Pero la Academia también ha crecido geográficamente. En 1993 tenía sedes en el centro de la República. En el año 2000 se extendió hacia el sureste, el noroeste y el noreste. Y en el año 2001 se creó la sección regional del sureste II. El crecimiento de la Academia Mexicana de Ciencias no sólo ha sido cuantitativo. Su influencia en el quehacer científico nacional es importante, como el papel que desempeñó en la creación y el funcionamiento inicial del Sistema Nacional de Investigadores. El inicio de los 80's, con realmente la crisis económica tan severa que sufrimos, significó una caída enorme en lo que representaban los salarios de los investigadores. Y la amenaza de una salida realmente sustancial de gente de México a otros países, particularmente los Estados Unidos, era muy clara, yo creo que era innegable. Empezó a darse con algunas de las mejores gentes de México que perdimos. Tuvimos numerosas reuniones de la Academia, de miembros de la Academia, con discusiones sobre el tema en pro y en contra de posibilidades. Y esto acabó conformando lo que finalmente se propuso, que sería el Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente, científicos asociados a la Academia Mexicana de Ciencias, están haciendo una labor importante en asesorar a las cámaras de diputados y de senadores en la creación de nuevas leyes. Leyes que reflejen realmente el estado del conocimiento de la ciencia, pero que sirvan de la mejor manera posible a la sociedad. La ley de bioseguridad, la Academia ha estado trabajando ya desde hace unos cuantos meses en esto y el Senado de la República ha finalmente tomado las recomendaciones que la Academia ha presentado. Creo que sí es bueno, pues que se participó por parte de los académicos de manera importante en la elaboración de estas recomendaciones al Senado de la República. Desde su creación, la Academia Mexicana de Ciencias ha otorgado el Premio de Investigación. Será la entrega de los premios correspondientes a dos años. Salió la idea de estimular la investigación en México, mejorar la difusión, hacer algo por los jóvenes, darles un reconocimiento y por lo tanto la idea del premio para gente joven. No había dinero en la Academia y éramos en aquella reunión un grupo de 20 o 25 personas. Entonces decidimos por iniciativa de uno de los presentes hacer una aportación lo mejor posible y así se hizo. Cada quien levantó la mano y dijo cuánto aportaba. Y de ahí se estableció el monto del primer premio ya contando con la certeza de que se tenían los fondos necesarios. Desde 1961 ha distinguido a 149 científicos con el Premio de Investigación. Este reconocimiento favorece a jóvenes investigadores menores de 40 años que realicen investigación de punta en las áreas de ciencias exactas, naturales, sociales y humanidades e investigación tecnológica. Desde el punto de vista del rigor, yo creo que es el premio de mayor rigor en lo que se refiere a la calidad de la investigación premiada. Junto con la Asociación Mexicana de Amigos del Instituto Weissmann de Ciencia, otorga los premios Weissmann a las mejores tesis doctorales en ciencias exactas y naturales y el premio Weissmann-Kahn a las mejores tesis doctorales en investigación tecnológica. La Academia Mexicana de Ciencias tiene un gran impacto a través de múltiples programas como lo son los veranos de la investigación científica, los domingos en la ciencia, las olimpiadas en diferentes áreas del conocimiento y con ello logra la academia la difusión de las ideas, de los conceptos científicos, pero también de los valores de la ciencia. despierta inquietudes, despierta vocaciones entre los muchachos y creo que esto es el punto más importante, que debemos de buscar la manera de tener más científicos, despertar mayor interés por la ciencia que mucha falta le hace al país. Domingos en la Ciencia es uno de los programas pioneros de la academia. El doctor Albert Baez, que en realidad es Alberto Baez, es el papá de Joan Baez, dio un juego, hizo un juego, hizo experimentos muy muy interesantes y mi papá estaba también entre el público y me dijo oye, esta cosa que se hizo ahora fue fantástica porque realmente motivó al público, lo interesó esto de ver experimentos. ¿Por qué no lo continúan? Y se lo planteé al entonces presidente de la academia, el doctor Pablo Rudumín. Y así el 5 de diciembre de 1982, hace 20 años, este programa acaba de cumplir la semana pasada, 20 años, lo instalamos, lo inauguramos en Chapultepec, en el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad. Cuando era presidente Pablo Rudumín y vicepresidente el doctor José Sarucán, todos los domingos, los tres íbamos, ha sido una colaboración muy grande de los científicos. Creo que casi ninguno que haya sido invitado ha dicho que no, y por lo tanto es algo, una contribución creo importante de la Academia Mexicana de Ciencias a divulgar lo que hacen los científicos, a ponerlos en contacto, pues ahora sí que con el pueblo en general. Con el propósito de capturar y estimular el interés de los jóvenes por la investigación, se creó el programa Verano de la Investigación Científica. El programa consiste en tomar jóvenes brillantes, talentosos de todo el país y permitirles estar en contacto con investigadores de alto nivel también de todo el país. Yo tengo siempre mi laboratorio abierto para jóvenes interesados en asomarse a lo que representa la investigación científica. En el caso mío, la investigación biomédica. Y siempre tengo en los veranos en la ciencia dos o tres o cuatro muchachos que dieron mi nombre en la lista, se inscribieron y trabajan con nosotros un mes. Las Olimpiadas de la Ciencia se iniciaron en 1991 a nivel nacional como apoyo al bachillerato. La Sociedad Mexicana de Matemáticas ya había incursionado, ya estaba realizando trabajos en Olimpiadas. En el área de física también ya había algunos trabajos hechos. De manera que decidimos el que era una tarea para la academia. Fue muy aceptado en todo el país, al grado de que pronto se llegó a la cifra de 30.000 participantes. Y han salido de ahí ya ganadores de medallas olímpicas internacionales. Por ahí en alguna estadística que se dio a conocer no hace mucho, tenemos más medallas de prata y oro en ciencia que en deporte. En el marco de las Olimpiadas Nacionales de la Ciencia, la Olimpiada Nacional de Química cuenta con una participación anual de 8.000 estudiantes. Llevamos 10 años ya organizando las Olimpiadas Nacionales y el objetivo principal es atraer a los jóvenes hacia esta ciencia. Está organizado de tal manera que son concursos dirigidos para jóvenes de nivel preuniversitario. El desempeño de los participantes a nivel internacional ha sido destacado. Basta mencionar que de 1991 a la fecha, los concursantes han obtenido 9 medallas de oro, 11 de plata y 20 de bronce, además de 4 menciones honoríficas. Los concursos de matemáticas en nuestro país han tenido mucho éxito. Tanto desde el punto de vista de promoción de las matemáticas, como de los premios que han sacado los jóvenes que nos representan en los concursos internacionales. Actualmente, la Academia Mexicana de Ciencias tiene dos concursos anuales de matemáticas. La competencia cotorra de matemáticas para jóvenes menores de 12 años y el concurso de primavera de matemáticas para jóvenes mayores de 13 años y menores de 15 años. Los ganadores a nivel nacional también concursan en competencias internacionales. Pero hay algo más, que también es de suma importancia, y es el número de participantes en el concurso de primavera y la competencia cotorra de matemáticas. A principios del año 2002, simultáneamente, en distintos lugares de la república, estaban pensando en los mismos problemas de matemáticas 158 mil concursantes. Desde 1987, el programa de computación gratuita para niños y jóvenes, a través de talleres dirigidos a niños y niñas de primaria, apoya la enseñanza de la computación. Durante el año 2001, participaron 32 mil 800 niños en 90 sedes, en 14 estados de la república y el distrito federal. Con el fin de que los investigadores y estudiantes de posgrado mexicanos tengan la oportunidad de interactuar con personalidades reconocidas mundialmente, la Academia promueve las visitas de premios Nobel. A la fecha, han visitado el país nueve premios Nobel. La Academia y la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, han promovido la visita de distinguidos profesores e investigadores de reconocido prestigio a nuestro país, para realizar seminarios, cursos cortos y talleres. La idea del programa La Ciencia en tu Escuela surge de la necesidad de involucrar a los científicos en la enseñanza de la ciencia a nivel básico. De alguna forma es un proyecto integral y que no solamente aborda la ciencia de manera disciplinaria, aborda la ciencia de una manera integral. Nosotros hablamos de ciencia, matemáticas e historia de la ciencia, tratando de dar una visión completa, lo más completa posible, sobre el quehacer científico. Para elevar el nivel de enseñanza de las ciencias en general, con métodos alternativos que despierten el interés de niños y jóvenes, se creó el programa La Ciencia en tu Escuela, que propone mayor interacción de los profesores con prácticas experimentales directas y sencillas, que despierten la curiosidad y provoquen un aprendizaje más dinámico de los estudiantes. Lanzaremos este año La Ciencia en tu Escuela a nivel nacional. De esta manera serán cientos de científicos, universitarios y estudiantes de carreras científicas los que apoyarán en la capacitación de miles de maestros de primaria y secundaria en al menos 10 estados del país. Con el decidido apoyo de la Secretaría de Educación Pública, se ha puesto en marcha, para el quinto año de primaria y el segundo año de secundaria en el Distrito Federal, el programa La Ciencia en tu Escuela. La Academia recibe apoyo de diversos organismos, particularmente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con quien ha suscrito múltiples convenios de colaboración. Asimismo, mantiene relaciones con diversos organismos internacionales, principalmente con academias y con instituciones que han apoyado programas para el avance de la ciencia en México. Con el objeto de que la membresía y la comunidad científica en general se mantengan informados de las actividades de la Academia Mexicana de Ciencias, se cuenta con una Agencia de Noticias Científicas, que hace de las noticias relacionadas con la ciencia y la tecnología un material atractivo para los medios de comunicación. También cuenta con una coordinación de prensa y difusión y un programa editorial que edita la revista Ciencia y otras publicaciones. La Academia también ha crecido en su patrimonio. Recientemente se inauguró en sus instalaciones en Tlalpan una nueva sección con salas de conferencia y biblioteca. La idea es que esto se convierta en una especie de ciudad de la ciencia y esto va a cohesionar a los grupos, a las gentes, a las sociedades científicas y va a hacer que la Academia sea el líder natural de toda la comunidad científica. La situación de la ciencia en México era también realmente muy preocupante y la Academia ha jugado un papel fundamental a lo largo de estas décadas y hoy tenemos una Academia vigorosa, una Academia nutrida, una Academia en donde han tenido cabida diversas disciplinas, con un patrimonio y una Academia con mucho más voz y mucho más presencia y mucho más autoridad de la que se tenía en el pasado. Y yo pienso que la Academia está destinada a seguir jugando un papel creciente en la definición y la orientación de la ciencia en nuestro país. Qué bueno que tenemos una Academia hoy con estas características. La Academia nació independiente y debe continuar independiente para preservar su espacio de discusión, de crítica, de confrontación respetuosa de ideas y modelos, pero finalmente de encuentro y coincidencia. Proyectos de la Academia Mexicana de Ciencias, creo que hay muchos, todos ellos importantes, pero de manera inmediata debemos de hacer crecer nuestros programas, extenderlos, programas como la ciencia en tu escuela deben de comenzar a tener un impacto a nivel nacional. Por otra parte, nuestro sitio, nuestra casa sede, la casa de Tlalpan, debe de convertirse en poco tiempo en una ciudad científica. Creo yo que en los años que vienen, el impacto de la Academia Mexicana de Ciencias crecerá y esperemos que la sociedad comience a sentir cada vez más la importancia que la ciencia tiene para el progreso del país. Idr, ¿ varying a decir, laLCCQ, lalectiva de Ciencias crecerá Gracias por ver el video.